Luis Arner Boy Era una rica heredera que, habiendo sufrido la pérdida prematura de sus hermanos y sus padres, decidió hacer de su vida algo excepcional. Dejó su cómoda mansión de California para viajar una y otra vez a las tierras heladas del Ártico, donde realizó varias expediciones científicas. En el verano de 1926, Luis hizo historia convirtiéndose en la primera mujer en organizar un viaje al Ártico, llegando hasta la tierra de Francisco José, que analizaron y fotografiaron con detalle. El espíritu inquieto de Luis le llevó a organizar varias expediciones más al norte y llegó a colaborar con el ejército norteamericano en operaciones estratégicas en el Ártico durante la Segunda Guerra Mundial. Recibió varios premios y reconocimientos, como la Orden Noruega de San Olav o la prestigiosa medalla Callum de la Sociedad Geográfica Americana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!